Por las calles de este pueblo me paseo, a ver si leo un minuto a esa mujer, porque de ella ando el indio enamorado. Y muy triste porque no lo vuelto a ver, de sus ojos yo quisiera una mirada, y esa boca que me muero por besar, por sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente yo no las puedo olvidar, si esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio yo me estoy volviendo loco, y yo loco no se que va a suceder. De sus ojos yo quisiera una mirada, y esa boca que me muero por besar, sus brazos enredándose en mi cuello. De mi mente yo no los puedo arrancar, si esta noche no pudiera hablar con ella, y mañana tampoco la vuelvo a ver. No hay remedio yo me estoy volviendo loco, y yo loco no se que va a suceder. No hay remedio yo me estoy volviendo loco, y yo loco no me estoy volviendo loco, y yo loco no se que va a suceder. Gracias.